Pues hola amigos, ¿cómo han estado? Pues el día de hoy les traemos esta sección que se llama Skate Random, si les estará apareciendo por aquí el nombre Esta sección pues trata sobre escenas que pues nosotros mismos filmamos A lo largo de estos días en los que pues estuvimos grabando unas cuantas cosas No digo que sean muchas cosas, pero algunas cosas así super random o así pequeñas escenas Estarán aquí en este video, pues esperemos que les guste el video Si gustan colaborar para próximos videos de esta sección, pues bienvenidos Sus videos los mandan al correo de Skate Media MX y pues especificen que van para la sección de Skate Random Y los tendremos en cuenta para el siguiente video Como podrán ver este es el número 2 y se preguntarán cuándo subimos el primero El primero está en mi canal principal, pues antes hacía videos de skate en un canal independiente Pero pues como dije ya no iba a subir videos sobre skate ahí Y todas las secciones que tenía pues me las iba a traer acá Entonces Skate Random es una de ellas, así que pues espero les guste Si quieren ir a ver el primer video se los dejaré aquí abajo y también estará mi canal principal Pues comencemos con el video amigos Hola amigos, ¿cómo están? Pues si todo sale bien, van a ver algunas cosas más después de esto A ver a ver, a ver анabert Esto pasa de Cielo a Cielo ¡Gracias! 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 ¿Quién está grabando estos cabrones? ¡Ah! ¡Pues tenemos alguien que nos daba! ¡Jajaja! ¡Una ardilla! ¡Gracias! ¡A... ... Hay una punta que despegar Dos minutos Madre mía Madre mía